Buenos días, mi nombre es Juan Modarelli, soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos encontramos en el Salón Dorado para hacer entrega de la mención a GlobalPort, específicamente al seminario que organiza GlobalPort. La verdad que esta instancia a nosotros nos pareció fundamental porque, a partir de todo el trabajo que se realiza desde la revista en todo lo que tiene que ver con puertos, con navegabilidad, con sustentabilidad, nos pareció una buena agenda para traer a la legislatura, para a partir de ese trabajo, de esa experiencia, poder problematizar y pensar sobre desafíos que tiene la ciudad. La relación con el transporte, la relación con la logística, obviamente desde un plano sustentable, pero principalmente la relación de la ciudad con el río. El puerto de la Ciudad de Buenos Aires tantas veces ocultado, tantas veces evadida esa discusión, para nosotros es una prioridad, una prioridad pensar en una ciudad hacia el futuro, en una ciudad que tiene que garantizar la movilidad en un plano sustentable hacia el futuro, ver cuál es el aporte que podemos tener a partir de estas experiencias. Felicitarlos por el trabajo que hacen, invitarlos al seminario que va a ser en noviembre, nos parecía fundamental que esas iniciativas tengan el acompañamiento de la legislatura y abrir una agenda de trabajo de cara al futuro en la Ciudad de Buenos Aires.